¿Qué son los mecanismos para alcanzar los objetivos de la comunidad climática mexicana? Una capacitación ligera enfocada a construir un piso mínimo de conocimiento a través de una serie de seminarios en línea quincenales en los que hemos abordado distintos temas como los instrumentos de planificación climática, los beneficios de la adaptación al cambio climático y la importancia de la inclusión de la perspectiva de género, entre otros. Y una capacitación más profunda en torno a los proyectos que están diseñando los estados y municipios, así como en temas específicos vinculados a la descarbonización y a la construcción de residencia climática que les permitan avanzar hasta su implementación. Esto lo hacemos a través de aceleradores de proyectos, con un trabajo mucho más directo y enfocado y de la mano con las personas servidoras públicas que desde los estados y municipios están involucrados en estos proyectos. Documentamos y difundimos historias climáticas que cambian vidas con el fin de hacer más visibles los impactos que tienen los proyectos en el bienestar de la población local y en la salud de los ecosistemas. Soy Zahid Andrés Chubyam, del Instituto Municipal de Planeación de Mérida, del estado de Yucatán. El proyecto se llama Drenaje Fluvial Sostenible para Mérida. Considero que entre los beneficios está el fortalecimiento de conocimientos técnicos para soluciones basadas en la naturaleza. Desde el marco global que lo define, el normativo, el financiero en el que se inserta. También el conocer los proyectos que se han realizado en distintas ciudades del país y la actualidad de los proyectos participantes en el acelerador, pues amplía el panorama para nuestros proyectos. Ha ayudado para identificar si es un proyecto que contribuye a mitigar emisiones de efecto invernadero o adaptarse ante efectos de la crisis climática. En este marco de cooperación global, creo que todos debemos estar participando ante una crisis climática que además es global. Soy el ingeniero José Andrés Hernández. Pertenezco al Instituto Municipal de Planeación de la Ciudad de Mérida, San Sinaloa. Yo estoy a cargo del área de recursos naturales y medio ambiente. Entre los principales beneficios es esa guía, esa dirección que se da hacia cómo desarrollarlos. Porque un principal problema es precisamente uno tiene la iniciativa, quiere implementarlos, quiere meterlos en su estructura y su planeación, más no sabe por dónde comenzar. Este acelerador nos ha dado un norte claro de cómo podemos plasmar precisamente la implementación o la adecuación de estas soluciones en nuestros planes. Sí, se los recomendaría. Es una dinámica muy efectiva, muy evidente, con expertos en las áreas que hay que aprovechar con personas tan capacitadas que realmente tienen el interés, tienen el ímpetu de enseñarnos. Y esto puede ser al beneficio de todos. Buen día, mi nombre es Fermín Arturo Vázquez Ara. Soy director de Desarrollo Energético en la Secretaría de Ecología y Medio Ambiente del Estado de Quintana Roo. Nosotros estamos implementando ahorita un programa de piloto de eficiencia energética en la administración pública del Estado. Haber tomado o haber participado en esta capacitación nos ha ayudado bastante a poder emitir las recomendaciones para las edificaciones. De los beneficios principales es el conocimiento que adquirimos. Muchos de los servidores públicos a veces no contamos con la experiencia en la implementación de proyectos. Sin embargo, con base a la experiencia de los expertos, se puede transmitir esto a las acciones que venimos implementando. O saber que tenemos el respaldo de alguien también, no de alguien más. Ya hemos recibido la capacitación, ya hemos recibido el conocimiento. Ahora falta ver que todo eso que hemos adquirido se plasme con números y con reducción de emisiones principalmente en los proyectos que implementamos. Hola, mi nombre es Sergio Müller, interácticamente del desierto, ubicados en Hermosillo, Sonora. Nuestro proyecto fue el Cinturón Verde y el Parque Central, un ejemplo de corresponsabilidad y restauración ciudadana. Nuestra participación ahora ha tenido mayor relevancia debido a esta misma visibilidad, lo cual promueve que entes del gobierno hayan tenido acercamientos para buscar fortalecer la misma iniciativa. El beneficio más tangible ha sido el interno, donde hemos enriquecido el enfoque de nuestras acciones. Ya no solamente se trata de hacer un Cinturón Verde, sino el objetivo más allá, que es el cambio climático, cómo esta solución responde a esta crisis. Como ciudadanos podemos hacer una diferencia, no solamente son las grandes empresas y corporativos contaminantes los que tienen que reducir sus daños, sino también los ciudadanos. Podemos a la vez hacer acciones pequeñas que van sumando para grandes resultados. Estados, organizaciones, personas que participamos en la comunidad climática mexicana, estamos comprometidas en contribuir a alcanzar los objetivos del Acuerdo de París a través de las acciones que se realizan desde los territorios y con la gente que vive en los estados y municipios de México. La comunidad climática es de todos y para todos los gobiernos subnacionales mexicanos. Les invitamos a sumarse a la oferta que hemos creado para ustedes. Gracias por ver el video.